Y hoy te di todo mi amor y magas Y tú, no lo conoces ni lo que es amar Y hoy, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el que se me va a llamar Si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así Y ese error es cosa de ayer Y yo, sé que un día tú volverás Y tú, que todo te arrebentirás Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el que se me va a llamar Si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así Y ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así Y ese error es cosa de ayer Y ese error es cosa de ayer Y ese error es cosa de ayer ¡Es cosa de ayer!